El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, se reunió este miércoles con integrantes del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, el cual preside el doctor Oscar Javier Jarquín Rodríguez. El objetivo de esta convivencia fue estrechar lazos entre quienes litigan y quienes imparten justicia, escuchar reflexiones o sugerencias que ayuden a mejorar este órgano, es parte importante de mi quehacer dentro del tribunal, así lo expresó Bolaños Cacho Guzmán. Un reencuentro que después de tantos años se da a raíz de mi reincorporación al Poder Judicial hoy como titular del mismo, creo yo que esta práctica es muy saludable porque enriquece las experiencias que ellos en el campo de litigio tienen, nosotros digamos como administradores de justicia, siempre este tipo de reuniones son gratas porque se aprende mucho, ellos nos transmiten las experiencias desde el punto de vista de la barandilla de los tribunales para nosotros que estamos digamos ejerciendo la función jurisdiccional. Bolaños Cacho Guzmán mencionó que eventos como este tienen el objetivo de ceñir vínculos de amistad y buscar convenios de colaboración principalmente en el marco académico, pues es desde la semilla que se puede inculcar buenos principios y normas éticas para quienes se encargan de velar por los derechos del pueblo, aunque reconoció también que es preciso actualizar con conferencias y ponencias a los jueces y magistrados. Por ello entre sus proyectos de trabajo está el de reactivar la capacitación de los mismos, incluso retomar los cursos académicos con España con la finalidad de elevar el nivel de la administración de justicia en Oaxaca. Pues ha sido un reencuentro con amigos universitarios, doctores en derecho, con el objeto pues de estrechar vínculos de amistad, ver la posibilidad de tener convenios de colaboración en el marco académico entre este colegio y el Honorable Tribunal Superior de Justicia. El presidente del tribunal resaltó que recibió un organismo con mucho trabajo por hacer, ya que actualmente se encuentran realizando una reingeniería del Poder Judicial con el objetivo de mejorar los servicios para la ciudadanía. ¿En qué condiciones se recibe el tribunal? Bueno, estamos elaborando un diagnóstico, vemos que se han logrado cosas positivas, hay que corregir otras, estamos en una etapa de una reingeniería del Poder Judicial, queremos que el Poder Judicial vuelva a reposesionarse como lo ha sido durante toda su vida, uno de los mejores tribunales de México. Por su parte, el presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, Óscar Javier Jarquín Rodríguez, celebró que servidores públicos de la talla de Raúl Bolaños Cacho Guzmán tengan la intención, pero sobre todo el firme propósito, de escuchar y aplicar iniciativas que mejoran al máximo órgano impartidor de justicia en Oaxaca. Apuntaron, fue desde luego el estado actual de cómo se encuentra el Poder Judicial en el Estado y sobre todo la impartición de justicia, que eso es algo muy, muy, muy vital para el pueblo de Oaxaca. En el caso nuestro, como abogados que somos, nos damos cuenta de toda la situación álgida, imperante en el Estado de Oaxaca, sobre todo de todos aquellos compañeros nuestros en el sentido de ser paisanos, en el sentido de las personas que acuden a los tribunales de justicia para el efecto de que se les imparta una justicia pronta y expedita, lo cual carecemos, estamos en pésimas condiciones en Oaxaca.